El alcalde distrital Alfonso Elhash celebró que se haya aprobado en segundo debate en plenaria del Consejo Distrital el proyecto de acuerdo 013-2022 por medio del cual se le permite adquirir un crédito para la construcción de obras que beneficiarán a comunidades del sector pesquero, estudiantil, de transporte, turismo, recreación y otros. Señaló que este proyecto es un respaldo para comunidades vulnerables. Pues como un respaldo a la gente, un respaldo a los estudiantes del colegio industrial, un respaldo a las víctimas de Ciénaga de Lopón, un respaldo a comunidades como la del 22 de marzo, más de mil familias que no saben qué es tener un parque, que no saben qué es tener un escenario digno para sus hijos, un respaldo a la educación y a la transición de la ciudad hacia nuevas economías, porque ese gran centro de gastronomía y turismo es la gran puerta de la formación del Magdalena Medio, entonces con mucha responsabilidad, con una evaluación clara en los temas financieros como lo hizo Finch. Yo creo que eso es bien importante resaltarlo, aquí antes de asumir un compromiso, primero se hace una convocatoria, una solicitud a la calificadora de riesgos internacional más grande del mundo, para que defina dos temas, cuál es la capacidad de crédito de una entidad territorial y cuál es el comportamiento y uso de las finanzas públicas. La presidenta del Consejo Distrital, La Chiqui Santiago, señaló que el paso a seguir es la sanción del alcalde para realizar los trámites pertinentes para su ejecución. Bueno, una vez pasado a sanción por parte del señor alcalde, se procederá a hacer todos los trámites para poder adquirir este crédito del gobierno distrital y empezar a la contratación y ejecución de esas obras tan importantes que estaban contenidas dentro de este proyecto de acuerdo. Realmente, para mí, como concejal del distrito, como mujer y como barranqueña, es muy grato aprobar este tipo de proyectos donde se va a hacer inversión para garantizar que los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, pescadores y demás barranqueños, tengan todas las oportunidades y garantías de un buen vivir. Dos importantes obras para el sector educativo urbano y rural de la ciudad están incluidas dentro del crédito solicitado, las cuales son realizar el restaurante del Instituto Técnico Superior Industrial y construir una sede del Colegio del Corregimiento Ciénaga de Lopón. Agradecido totalmente con el Consejo Distrital. Hoy fueron aprobados para educación dos proyectos de trascendental importancia. Uno es el restaurante escolar para nuestra institución educativa Instituto Técnico Superior Industrial. Se van a beneficiar más de 1.200 estudiantes, una de las instituciones educativas más grandes del distrito, que no contaba con un restaurante adecuado. Gracias. Y también tenemos algo muy importante que decirle a ustedes, comunidad barranqueña. La construcción de una sede educativa nueva, nueva, para esta zona tan importante de nuestro distrito, que es Ciénaga de Lopón. Institución educativa que estaba totalmente deteriorada. Esta población son víctimas del conflicto armado, sujetos de reparación colectiva. Van a beneficiarse más de 120 estudiantes que solo llegaban hasta noveno de secundaria. Ahora van a llegar a la media académica, van a contar con décimo y once para estos jóvenes. Quienes votaron a favor del proyecto de acuerdo 013 afirman que la aprobación del mismo es un esfuerzo para aportar y continuar con el desarrollo de Barranca Bermeja.